A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Angie Belcueto Logreira es la estudiante de la institución educativa Alfonso López que alcanzó el mejor puntaje con 434 en Valledupar y en el Cesar en las pruebas ITFES 2023. Bueno la verdad es que me siento supremamente agradecida, estoy muy feliz por este gran logro que fue gracias al apoyo de mis papás principalmente, de mis abuelos, mis hermanos, el apoyo y el acompañamiento que me dieron mis profesores y el colegio que siempre estuvieron muy pendientes diciéndome a mis profesores que confiaban en mí, ofreciendo las herramientas, simulacros, consejos para resolver las preguntas. También mis padres me brindaron muchísimas herramientas, entre esas la posibilidad de estar en dos pre-ICFES el año pasado en Éxito Educativo y este año en Evidencias que realmente me sirvieron bastante. La familia de Angie, sus padres, nos escogieron a nosotros, al colegio Alfonso López Pumarejo, para que fuéramos nosotros los que les diéramos la educación a sus hijos. En el año 2014 tuvimos un pilo paga que es su hermano, con un puntaje que le permitió ingresar a la universidad, becado. En el 2021 se graduó su otro hermano y hoy en el 2023 se gradúa ella con un puntaje excepcional. A la cárcel fueron enviados Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal delegada para la seguridad territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, en el incendio donde falleció Duperli Arevalo en Gamarra Cesar y seis personas más resultaron heridas. Dos de ellas permanecen bajo pronóstico reservado con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos. El otro imputado es Julio Rojas Marín, a quien se le estableció medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Es de mencionar que por este hecho un ex miembro de la Policía Nacional, quien presuntamente sería el responsable de prenderle fuego a la registraduría, se encuentra prófugo de la justicia. Las evidencias indican que una multitud aprovechó una movilización para ingresar a la sede de la autoridad electoral. El entonces candidato al Consejo de Gamarra, Julio César Marín, al parecer participó en la arremetida, golpeó a la registradora municipal y destrozó papeles y computadores. Los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio en la registraduría. Un conductor de Tractomula que se movilizaba por carreteras del municipio de Bosconia fue atacado a piedras por delincuentes. Los transportadores le piden a las autoridades presencia en las vías, debido a que en varias ocasiones se han presentado accidentes de tránsito con polizones. Un reciente hecho de este caso ocurrió en Aguachica, donde un adolescente resultó gravemente herido. Para mí uno no lo voy a presentar a una revolución en Vallenato de una mujer fuerte, con una musicalidad increíble, por eso viene a dormir a presentar a la nominada de este año, a mejor nueva artista, ella se llama Ana del Castillo. Ana del Castillo, Silvestre Dangón y Carlos Vives, Son los artistas vallenatos que se pelean la estatuilla en los Latin Grammy en Sevilla, España, donde hoy el jurado decidirá quién es el ganador de la categoría Cumbia Vallenato.